Y lluviosos días y muchísimas gracias por acudir a la convocatoria que le hemos hecho ante lo que hemos conocido y han conocido ustedes, que es el acuerdo de un pacto de gobernabilidad para el periodo 2003-2007 con Coalición Canaria. Lo primero que tengo que decir es el agradecimiento, tanto a mi partido, evidentemente, como a Coalición Canaria, que hayan conseguido llegar a un acuerdo que creo que es bueno fundamentalmente y principalmente para el municipio, para Santa Cruz de la Palma. Hemos sido capaces de dejar a un lado cuestiones irrelevantes para tratar lo importante, lo mollar, que son los objetivos que vamos a perseguir para este municipio. Quien ha liderado este tema, evidentemente, ha sido la primera fuerza política, he sido yo como candidato y lo que tengo que decir es también que me he puesto en contacto con todas las fuerzas políticas que están representadas en el ayuntamiento, no solo con Coalición Canaria, también con el Partido Socialista y con la representante y concejal de Nueva Canaria, Maeve San Juan. A todas les he trasladado cuál es mi voluntad y, bueno, al final hemos llegado a un acuerdo con Coalición Canaria. Y lo hemos hecho en base a un acuerdo programático que coincide con lo que hemos ido anunciando durante toda la campaña electoral. Tenemos perfectamente detectado cuál es el diagnóstico, la radiografía de Santa Cruz de la Palma. Sabemos muy bien también cuáles son las prioridades ante la radiografía que hemos detectado, la falta de vivienda, la falta de estacionamiento, la dinamización económica y comercial de nuestra ciudad, potenciar el turismo vinculado a nuestro patrimonio, el ocio, el deporte y la juventud, también los servicios sociales al servicio de los mayores y de las personas más vulnerables y fundamentalmente también un ayuntamiento, el que estamos aquí, moderno, eficaz, que esté a disposición de los vecinos. Bueno, en torno a ese acuerdo programático que coincide ambas formaciones políticas, hemos hecho un reparto de áreas de gobierno, de áreas de responsabilidad de gobierno, que yo estoy muy satisfecho. Y por tanto, lo que ahora toca es decir que esta legislatura va a ser la legislatura de Santa Cruz de la Palma, que esta va a ser la legislatura donde Santa Cruz de la Palma recupere el liderazgo en el contexto insular, va a ser la Santa Cruz de la Palma de la capitalidad, no solo administrativa, sino económica, turística, del ocio, del deporte, la juventud, que ha sido nuestro compromiso durante todo este tiempo. Y yo espero que todos contribuyamos a ser grande a esta ciudad, que aquí seré el alcalde de todos, de aquellos que me han votado y aquellos que no lo han hecho, seré el alcalde de Santa Cruz de la Palma y estoy convencido que los hombres y mujeres que a partir del 17 de junio formarán parte del equipo de gobierno, tendrán como prioridad, no al Partido Popular o Coalición Canaria, sino como prioridad a los vecinos y vecinas de esta ciudad. Hablaba, señor Antuna, de un regional, una línea a seguir. Bueno, ustedes saben también que yo respondo mucho al interés de lo que es importante. Lo hice en el pasado cuando pacté con el Partido Socialista y ahora lo hago porque pienso que es lo mejor para Santa Cruz de la Palma. En coherencia a lo que están haciendo las conversaciones y los acuerdos que se pueden producir en las próximas horas entre el Partido Popular y Coalición Canaria en el ámbito autonómico. En línea a esa coherencia, yo creo que también lo mejor era llegar a un contacto y a un encuentro con Coalición Canaria. Hemos debatido lo que son los acuerdos programáticos. Aquí ha habido por parte del Partido Popular a Carlos Cabrera y a Juanjo Cabrera, que han sido los interlocutores del Partido Popular para llegar a este acuerdo, lo cual quiero públicamente también agradecerles la labor y el trabajo. Y yo creo que es un buen acuerdo, un buen acuerdo para Santa Cruz de la Palma. Y con las otras fuerzas políticas, con el alcalde actual, he mantenido contactos a través de WhatsApp y con la concejal de Nueva Canaria mantuve una conversación telefónica. Bueno, al principio ellos también saben que posiblemente ese acuerdo se podía producir. Se ha producido en el día de hoy. Yo creo que es un buen acuerdo y ya insisto, no es un buen acuerdo para una formación o para la otra, es un buen acuerdo para Santa Cruz de la Palma. Gracias.